¿Qué tal amigos del deshuesadero de los famosos? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes el día de hoy. Tenemos información, comentarios, rumores, especulaciones, chisme, confrontaciones, broncas, absolutamente de todo aquí en este famoso deshuesadero. Espero que les esté gustando muchísimo. Y les vamos a comentar del famoso conductor que sale de las instalaciones ya de televisión azteca después de más de 20 años de ardo trabajo. Aquí les tenemos todos los detalles. Ringo Starr celebró sus 80 años de vida rodeado de mucho amor y con más de 135 mil personas que lo estuvieron viendo en vivo y a todo color. Además recabó una muy buena suma. Les tengo todos los detalles. ¿Será cierto que finalmente Livia Brito está llevando a un acuerdo o no con Ernesto Cepeda al fotógrafo que le rompió y le robó su equipo? Aquí te tengo todos los detalles. Así es que no se te olvide suscribirte. Si te está gustando este canal, por favor, suscríbete. Dale like también. Lo estamos viendo en este momento para que tú le des like. Y por supuesto también actives esa campanilla maravillosa que está todo el tiempo al ring, 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 diciendo aquí estoy. Ya estamos con toda la información del mundo de los espectáculos para toda la gente que le gusta mucho este apasionante, fascinante mundo. Así es que yo soy Marco Antonio Silva. Te invito también a que visites mis redes como Marquis Silva. Estoy en Twitter e Instagram. Y también mi página web como marcoantoniosilva.com.mx. Así es que ahora sí, comenzamos. Y les tengo un chisme muy sabrosito. Y es que el día de ayer finalmente se volvieron a ver las caras Johnny Depp y Amber Heard. Ellos ya tenían más de tres años de no verse porque verdaderamente vivieron un infierno los dos. Y es que los dos con problemas, con adicciones y con trastornos obsesivos compulsivos no podían vivir juntos. Y hicieron una serie de revelaciones que nos quedamos con la boca abierta. Y es que por menos decirlo, Johnny Depp aseguró que desde los 11 años de edad consumía todo tipo de drogas. O sea, él ya se manifestó adicto a todo tipo de drogas por venir de una familia disfuncional. Además, también calificó a Amber Heard de varios, le dio varios calificativos que nos quedamos totalmente sorprendidos. Pues él aseguró que ella es calculadora, es narcisista, es psicópata, que alguna vez también se hizo del baño en la cama de ambos. Y eso fue lo que él ya de plano no toleró. A lo cual ella también le respondió y le reviró varias de las cosas con las cuales vivió. Asegurando que fue un infierno, que ella lo que quería era ya salirse de este problema. Imagínense nada más el nivel que traían los dos como para seguir juntos. Todas las atrocidades que han de haber vivido dentro de esa relación. Por lo menos citaron algunas de estas cosas. Imagínense todo lo que hay en el trasfondo. Yo creo que sería interesante conocer una película de la verdadera historia y la mente de los dos, ¿no? ¿No les parece? Rupturas, rupturas y más rupturas en esta cuarentena. Y es que Mariana Ceoana y la Niña Buena finalmente ya aclaró que efectivamente terminó su relación sentimental con su pareja. Ellos llevaban tres años, la verdad se llevan muy bien, han sido una pareja muy bien avenida. Y compartían muchos gustos, muchas aficiones juntos. Sin embargo, la carrera de ella y las actividades de él los han separado. Ya más en esta cuarentena ya estaban viendo que después de tres años la relación ya estaba totalmente desgastada. No es que pelearan, no es que se confrontaran, no es que se dijeran cosas. Simplemente cuando cada uno tiene un camino distinto hay que seguirlo. Y es lo que le pasó a Mariana Ceoana. Hoy en día ella tiene nuevos proyectos, nuevas expectativas. Él también por su lado y con esto le estoy diciendo que es un tipazo. Porque gente que lo conoce muy de cerca a él es un hombre generoso, trabajador, inteligente, buena persona, con mucha disposición. Y Mariana pues la verdad es un encanto. Una mujer, aparte de ser una niña muy buena, también es una mujer pues fiel, trabajadora, exitosa, famosa, rica. Tiene absolutamente todo y tiene un caseronón brutal. Y los que se están haciendo como el tío Lolo, por no terminar la frase completita aquí como le decimos en México, son Livia Brito y Mariano Martínez. Y es que ambos después de haber golpeado al fotorreportero, haberle robado su equipo, haberlo amenazado, haberlo herido y demás, no han dado la cara el par de cínicos. Si es que el día de ayer hablé con el fotorreportero, Ernesto Cepeda, para preguntarle si era cierto que ya habían llegado a una negociación con la actriz. Dice que esta no ha dado la cara. De repente el abogado de ella intentó tener un acercamiento con el abogado del fotógrafo para ver qué estaba pasando, pero ya se aisló por completo. Ya no han vuelto a una negociación. Yo espero que pues esta denuncia que interpuso sí tenga peso, sí tenga poder y ambos sean sancionados, tanto ella como él. Porque bueno, ella ya ha demostrado incluso qué dijo Salvador Cervoni, que vea, es una de las experiencias más horribles que había tenido con esta mujer. Por no decir más, porque la verdad es un caballero, pero sí la pasó terriblemente mal. José Ron tampoco fue otro de los que le fue nada bien con Livia Brito. El otro Frank también le puso el cuerno, de acuerdo a lo que dijo el propio Frank de Swing, que él ya saben que anduvo mucho tiempo con ella. El otro marido que tuvo también de golpeador y bueno, no, no, se han dicho una serie de cosas de esta mujer que no la dejan bien parada. Y continuando con más información del mundo de los espectáculos, les hablamos de la cantante brasileña Anita. Este próximo viernes saca nuevo sencillo titulado Tócame, así como ustedes lo escuchan. Saca unas poses muy sugerentes, mostrando ese cuerpazo divino que Dios le dio, pidiendo que la toquen, pidiendo que la escuchen. Este va a ser el sencillo de un disco completo que va a salir en los próximos meses. Aún no tienen todavía fecha de salida, pero dice que va a ser un disco en homenaje a su país, que es Brasil. Va a tener los ritmos típicos de Brasil como para que la gente quiera visitar este país, conozca su cultura, su tradición, su gente, sus playas, bueno, absolutamente todo de Brasil. Y además también está cantado, por supuesto, en portugués, que es Brasil, español e inglés. Y bueno, ella firmó con una disquera norteamericana, la cual la va a llevar también a la cima. Pero no solo eso, también comentó que para cuando llegue a los 30 años, de los 30 a los 32 años, tiene muchas ganas de embarazarse y ser mamá. Es uno de sus grandes sueños y darle pues un poquito de espacio a ese tiempo y dejar de un lado la carrera artística. ¿Ustedes qué piensan? Pues nos quedamos con la boca abierta. Y es que una vez más, ¿se acuerdan que hace un par de días mencionamos que varios actores mexicanos habían sido invitados a participar y ser parte del curado de la próxima entrega de los premios Oscar? Misma que se va a llevar a cabo el próximo 25 de abril allá en Hollywood. Pues resulta que algunos cineastas mexicanos comentaron que ellos se han enterado por medio de los medios de comunicación, por medio de la prensa. Pero hasta ahorita la misma prensa o el departamento de prensa de Hollywood no ha tenido la delicadeza, el detalle, la atención de llamarles vía telefónica, decirle, oye, estas son las bases, ya estás tú considerado por tu trabajo, por tu talento, por tu proyección, por tus aportaciones para que formes parte de este vastísimo sindicato. Nada de nada, o sea, no han hecho absolutamente nada. Y entonces por eso algunos cineastas se han pronunciado al respecto, como Luis Estrada, que no dice que nadie lo ha localizado, hasta ahorita nadie le ha llamado, ni mucho menos tampoco, por supuesto, Felipe Casals tampoco ha sido localizado como para poder decirle, oye, ya formas parte de esta nueva elección. Para que quede muy claro, así como lo escuchen, para que quede más que claro, Alfredo Adame, una vez más, dejó en claro que él no estaría dispuesto a probar todo lo que está haciendo su ex mujer en cuestión de repostería. Y es que los hijos de Alfredo Adame, en conjunto con Maripaz Van Kels, se unieron para poder sacar una línea de repostería que llega hasta cualquier punto de la Ciudad de México. Ellos te lo envían, dependiendo la cantidad del producto a la cuestión, hasta donde tú lo necesites. Sin embargo, le preguntamos a Alfredo Adame si él estaría dispuesto a probar esta repostería que están haciendo sus hijos y su ex mujer. Y dice, lo que haga ella, pero para nada, porque estaría dispuesta a ponerle hasta arsénico. Lo que hagan mis hijos, claro, lo voy a tener que hacer no comprándolo ahí, más bien que ellos vengan y lo preparen aquí, que yo vea, que me dé cuenta de qué están haciendo, como para probar esos ricos postres que están haciendo los hijos de Alfredo Adame. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció a ustedes este comentario? Y la que sigue ya de marchanta es mi queridísima Catherine Zeta Jones. Así como lo escuchan, y es que en plena cuarentena ha decidido abrir un nuevo negocio que marque lo que es su estilo de vida allá en Reino Unido. Resulta que ella quiere promover todos los productos que se producen en su país, pero no solo eso, también café, zapatos veganos e incluso algunos otros productos que podría la gente utilizar. Muchas veces le han preguntado a Catherine Zeta Jones cómo le es para lucir espectacular, qué tomas, qué comes, cuántas horas duermes, cuál es en general tu estilo de vida. Y en base a esto, Catherine Zeta Jones decidió hacer pues totalmente su nueva empresa, una empresa de catálogo que en la cual va a proporcionar, a sugerir, a comentar, en base también a un grupo de especialistas de qué manera se alimenta para mantenerse también a los 50 años de edad. Y la que sigue subiendo como la espuma es nada más y nada menos que la mexicana Eiza González. Ella ha sido muy buena estratega al llegar a Hollywood. Desde muy pequeña, Glenda Reina, su mamá, la supo orientar cómo podía ser, cuáles podían ser esos pininos, esos inicios que hizo, que tuvo aquí en México haciendo telenovelas y posteriormente mandarla a Hollywood, relacionarse con la gente que está pues más fuerte dentro de esa industria y poderse ir metiendo poco a poco. Pues resulta que ahora el nombre de Eiza González está empezando a sonar muy fuerte, se filtró por ahí una situación que para DC Comics va a empezar a trabajar en estos personajes maravillosos que durante mucho tiempo los superhéroes de Hollywood nos han gustado a la gente, los hemos disfrutado, nos hemos apasionado con los mismos. Se comenta incluso que su participación podría ser al lado de Kenny Reeves y pues sería llevar la historia de Satana precisamente para que ellos trabajen en conjunto. Imagínense, si ella llega a trabajar con Kenny Reeves hoy en día, bueno, va a ser la verdad ahí apoteótico. Así es. Y ahora sí, las mañanitas con este Happy Birthday virtual lo vivió Ringo Starr, 80 años de vida. Él celebró su cumpleaños desde su casa, pero bueno, varias personas se unieron a través de su canal de YouTube, cantó, aplaudió, agradeció, mucha gente se conectó, todo tenía un previo pago como para que pudiéramos entrar y se pudiera disfrutar de este magno evento. Pero bueno, aquí lo más importante de todo esto es que es un evento con causa, no nada más de decir, ay, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños, voy a compartir, voy a cantar, no. Aparte, todo lo que se recabe va a ser para cuatro fundaciones que tienen necesidades importantísimas. Es por ello que Ringo Starr sigue siendo muy sensible ante todas las necesidades y más ante esta pandemia porque hay varias fundaciones que necesitan de esos recursos para poder seguir saliendo adelante. Muchas felicidades a este grande de grandes. Muy criticada fue Thalía y dicen que ahora sí le salió el barrio y es que ella mostró en un carrito de golf que iba bien tranquila ahí entre la veredita tratando de decirle buenos días, mis amores, la naturaleza, la vida, el amor y demás. Por ahí le aparece de repente una rana y toda la bola de groserías, improperios y todo lo que nunca habíamos escuchado de Thalía. Ahora sí, por primera vez se dejó escuchar y es que era verdaderamente un acordeón de groserías para arriba, para abajo y demás. Y todo mundo ahí entre risas, carcajadas, buena onda, deseos y demás. Y hubo alguien que dijo hasta ahí, bueno, finalmente te salió el barrio que llevas dentro. No importa que vivas en Nueva York o que hoy en día vivas en Miami, el barrio siempre uno lo va a llevar tatuado. Ustedes qué piensan que fue. Y continúan los dimes, los diretes, las broncas y todo. Y es que resulta que los hijos del príncipe de la canción del señor José José han decidido ya estar con los preparativos de este primer homenaje póstumo a este grande de la música de México. Sin embargo, bueno, hubo mucha gente que ya en las redes sociales empezó a felicitar a los hijos del príncipe. Hay otros que han estado atacando y otros que están diciendo que están empezando a lucrar con el nombre del cantante. Entonces ya la gente no entendemos. Es un homenaje póstumo. Si hay dinero o no hay dinero, de todos modos de algo tenemos que vivir todos. Pero no es de que alguna autoridad esté soltando dinero o que ellos estén pasando con la canasta para ver quién les da dinero. Ellos están diciendo que están haciendo un homenaje. No están pasándole la canasta a nadie, la charola para que ahí ustedes echen el dinero ni nada por el estilo. Ellos lo que quieren es recordar como lo que fue este gran cantante, este gran intérprete de la música mexicana aquí en nuestro país y a nivel a Latinoamérica. Fue un verdadero ídolo. Comentamos que hay muy malas noticias para el periodista Jorge Sarza. Él es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, por ahí de 1997, 96. Ingresó a las filas de Televisión Azteca, fue reportero durante tres años. Posteriormente ya le dieron la oportunidad de subir a la titularidad de un noticiero y del 2000 a la fecha había trabajado de manera constante. Sin embargo, a 20 años de esta experiencia como titular del noticiero le dicen, pues sabes qué, ya se acabó el tiempo. Ya este tiempo ya no tiene que dar, vamos a renovar el espacio y pues muchas gracias por participar. Lo cual de repente también nosotros decimos, bueno, si tiene toda la experiencia, si ha mostrado toda la fidelidad a su empresa, si ha trabajado en conjunto por ellos. ¿Por qué muchas veces las empresas deciden tomar eso? Si no estuviera dando resultados, yo estaría de acuerdo. Si fuera una persona que tomara demasiado y que no cumplía con sus obligaciones, estaría de acuerdo. Pero así de repente decirle gracias, como que te quedas shockeado. Pero ustedes qué piensan, denme su punto de vista. Vamos a platicar próximamente con Jorge Zarza para saber su versión. Pues bien, esta fue la información del mundo de los espectáculos. Yo espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y la hayan hecho suya. Recuerden que yo soy Marco Antonio Silva. Ustedes pueden suscribirse a mi canal. Aquí está apareciendo para que se suscriban al canal. Con todo el cariño los espero. Pero además también activen esa campanilla que está con el ring ring todo el tiempo. Diciendo aquí estoy, chequen este video. Y por supuesto también denle like. Es importantísimo ese like faboso. Ese like maravilloso. Los comentarios también pues pónganlo abajo a ver de qué se trata. Y vamos viendo de qué manera vamos perfeccionando este canal para todos ustedes. Gracias.